Los músicos dedicamos mucho tiempo perfeccionando nuestro arte y es común que durante nuestro andar musical nos sintamos desanimados, incluso con ganas de renunciar. ¿Cuánto tiempo más le tengo que dedicar a la música? Pero hoy te voy a contar una historia de un hombre que al igual que tú, decidió dedicarse en serio a su profesión y responder una pregunta. ¿Cuánto dura exactamente un año? Hoy día nos vamos a inspirar con Al-Batani. Imagínate un mundo muy diferente al de hoy día. Vamos a viajar al pasado, al año 858, cuando nació Al-Batani en Turquía. Fue un famoso astrólogo y matemático y se obsesionó con una pregunta. ¿Cuánto dura exactamente un año? Ya los griegos sabían que eran 365 días, pero Al-Batani quería saber ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos segundos? Al-Batani empezó este maravilloso viaje para responder esta pregunta con la poca tecnología que tenía en esa época. Lo que sí tenía era una esfera armilar, un aparato un poco caprichoso de manejar con ángulos y sombras, más su conocimientos de matemática, llegó a la siguiente conclusión. Un año tiene 365 días, 5 horas, 46 minutos y 24 segundos. Si esta respuesta no te asombra, ten en cuenta que lo hizo a principios del año 900 con muy poca tecnología y equivocándose solo 2 minutos con la medida exacta que tenemos hoy en día. Así que cuando te sientas desanimado y necesites despertar tu motivación, piensa en Al-Batani, que es un gran ejemplo para todos de perseverancia, dedicación y mucha paciencia.